Los representantes de los gremios del sector docente que eran quienes estaban convocados para la jornada de hoy El señor Luis Lucero, secretario general de UDAP ¿Cómo le va Luis? Muy buenos días, María Tapias y Omar Andrada los saludan en el diario 35 Hola María, buen día Omar, buen día para la televisión, muy bien Bien, bueno Luis, la llegada sorpresiva del ministro también dejó de lado esta reunión con los gremios ¿Ya tienen pactada una fecha próxima? Bien, en principio sería el día martes 9 a partir de las 10 horas siempre en sede del Ministerio de Educación Eso obviamente que se va a terminar de confirmar oportunamente Pero bueno, creemos que por esta cuestión de agenda y la visita que para nosotros también es muy importante Que el ministro de Economía de la Nación pueda dar una vuelta a territorio Y bueno, puedo dejar algunas posibilidades importantes que tienen que ver con nuestras economías Y es muy importante, creo que de alguna manera se justifica entendiendo los tiempos que nosotros tenemos Porque digo, todo lo que se pueda acordar a partir de la semana que viene Es decir, no nos afecta absolutamente, digo, la modificación en la fecha Así que bueno, nosotros seguimos esperando la respuesta a una propuesta que entendemos que va a tener algún resultado positivo Nunca fracasó una paritaria a partir de ese antecedente Bueno, sabemos que el gobierno en ese sentido siempre ha tenido mucha sensibilidad a los reclamos justos y responsables de los trabajadores Así que bueno, creo que esta es una instancia más Y bueno, además también debemos agregar una cuestión Y sabemos que el día martes 9 también hay paritaria en el ámbito nacional Eso nos ayuda a nosotros de alguna manera a poder conocer y contar tal vez con algunas definiciones Que dicho sea de paso, nosotros ya hemos planteado en ese ámbito Nosotros como secretarios generales y como integrantes de la Junta Ejecutiva Hemos venido haciendo algunas propuestas que se unificaron Y que tienen que ver también con el incremento en algunos conceptos que llegan a todos los docentes de todo el país En el caso del incentivo docente, ponir como así también el tema de la conectividad nacional Pero también adelantar la posibilidad de los tramos que se han fijado de los pisos para los cargos testigos Recordemos que en el año 2021 se cerró en el ámbito nacional con un piso de 31.000 pesos Para el maestro de grado, cargo testigo, sin antigüedad, sin radio Luego a partir del mes de julio un nuevo piso Es decir, hoy ya hay un nuevo piso en el país que es de 34.500 Y uno que está previsto para septiembre de 37.000 pesos Los efectos inflacionarios, sobre todo las cosas, el costo de vida, el salario mínimo vital y móvil La canasta básica nos hace, digo, poner en valores lo que nosotros consideramos como una demanda justa Y es por eso que, bueno, en ambos casos pedimos ese paquete de modificaciones En favor de los trabajadores, en favor del salario Entendiendo que el mismo ha sido licuado por los efectos inflacionarios Pero también estamos pidiendo cláusulas de revisión Cuando menos para el mes de noviembre Que es cuando oportunamente, digo, vamos a poder evaluar Cuál es la situación para poderle ganar al... No solo ganarle a la inflación, sino también recomponer los saltos, ¿no? Bien, Luis, pero ustedes llegan entonces con un ánimo de poder llegar a un acuerdo prontamente Para esta próxima semana, o creen que puede haber otra reunión más? No, yo creo que ya no admite más tiempo Creo que ya la propuesta se canalizó El gobierno se tomó el tiempo para poderlo estudiar Y creo que va a haber una respuesta ya como para cerrar el acuerdo paritario Recordarle que lo que nosotros estamos solicitando es El adelantamiento de un tramo, más específicamente del tramo del mes de octubre De ser equivalente a un 7% como primera medida Y después, bueno, la posible incorporación de un código O una asignación que tenemos como E95 Que serían los exvales alimentarios Que, bueno, fueron incorporados dentro de nuestro recibo de sueldo Y esta también es una manera de prolijar o limpiar nuestros residuos Incorporando este concepto dentro de lo que es el básico El tema de las asignaciones familiares y demás Es parte de un combo Que, bueno, hacen a nuestras demandas En un momento álgido, complicado Digo, cuando la inflación Digo, ha venido afectando de manera significativa Sabemos que de octubre del año 2021 A la fecha no ha bajado el 3% mensual Valores otorgados por indignación Que en marzo tuvimos una inflación de 4.8 Que en este momento, sin contabilizar el mes de julio Estamos sobre un 25.3 de inflación Y entonces, bueno, estos son elementos que, lógicamente Hacen a que nosotros, de alguna manera Podamos discutir con el gobierno una recomposición Luis, no sé, querés preguntar No, 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 querés Quiero sacarle un poquito del tema salarial Para consultar de ya ir al plano educativo Se está transitando ya la presencialidad De vuelta en las escuelas Esta nueva situación ¿Qué es lo que se ha analizado ya a esta altura? Cuando ya prácticamente estamos terminando la semana De cómo ha transcurrido esto Se está haciendo la vacunación Ya de algunos chicos en edad escolar Que tienen comorbilidades Seguramente se va a ir avanzando en todo esto Con los docentes también ¿Cuál es el análisis que se ha hecho? ¿Se puede pensar ya de que en las próximas semanas Se pueda ya ir contando con una presencialidad Ya casi absoluta en las escuelas de San Juan? Sí, es posible Es posible porque A ver, nosotros hemos trabajado mucho durante este año Hemos tenido prácticamente ocho paritarias Que no solamente tienen que ver con lo salarial Las titularizaciones Para los distintos sectores Los distintos niveles, modalidades Y hemos trabajado sobre el calendario escolar Que produjo un adelantamiento del receso escolar Después el trabajo El fortalecimiento pedagógico A los chicos que alcanzaron y no alcanzaron objetivos La modificación del calendario Cuando decía en algunos aspectos La modificación de las mechas de exámenes De julio pasaron al mes de agosto El cumplimiento de los 180 días Y la extensión del ciclo lectivo Pero sin sobresaturar Ni a los alumnos Ni a los docentes con las tareas Se llevó al 7 de diciembre Para lo que es el nivel inicial Para el 17 de lo que sería la culminación del ciclo Para los alumnos del nivel primario Nivel secundario Las mesas de exámenes del mes de diciembre Se llevaron para el turno febrero-marzo del año 2022 Entendiendo como unidad pedagógica El año 2020-21 Y 2021-2022 Y entonces Bueno Hay un ordenamiento Está previsto Distintas actividades Como para que Bueno A partir del 2 de agosto Se vuelva a una presencialidad cuidada Ya no es voluntaria Sino que es cuidada Es similar al inicio del ciclo lectivo Que se diera a partir del 1 de marzo Pero también avizorando en el marco De un escenario epidemiológico Como así también del protocolo Que se viene implementando Digo, hay una pendiente ya Se va notando que es descendente Y que tiene que ver justamente con la inoculación A la comunidad En el sector nuestro Prácticamente un sector Que tenemos un porcentaje altísimo Por no decir que están todos Porque no es así Faltan algunos Tenemos algunos casos excepcionales Para que se les pueda aplicar el segundo componente Pero bueno Digo, también Distintos sectores de la sociedad Lo que hace es que Esta pendiente que se había mesetado Mejor dicho Este mesetamiento que había Ha empezado a pronunciarse En una pendiente descendente Que es lenta Pero que va generando Digo, algunas alternativas La escuela en sí No generó el contagio En todo caso Llegó a la escuela Entonces, dispararon los protocolos En cada una de las alternativas Estuvo muy bien protegida Por el personal docente Por el personal directivo Y entonces, bueno La pregunta suya Tiende a eso, ¿no? Es decir, a que En un tiempo No muy lejano Perentorio Se pueda volver a esta nueva Presencialidad Donde Lógicamente Podría Digo Involucrar Absolutamente A todos los chicos ¿No? Desde el Ministerio de Educación Se ha definido Bueno Este sistema De cómo va a ser La evaluación Para los alumnos Este año especial ¿No? ¿Cuál es la mirada Desde el gremio? Desde UDAP No, no escucho bastante A ver Decía que Desde el Ministerio Se ha definido Cómo va a ser Cómo se los va a calificar A los Cómo se va a evaluar Este año educativo ¿No? Para los Los chicos Los que concurren Este Desde UDAP ¿Cómo se Se analiza? ¿Cómo se mira esto? No, nosotros hemos acompañado Digo Este Con nuestros aportes Obviamente Que todo Todo esto Se va resolviendo En el ámbito Del Consejo Federal Y a partir de ahí Está la intervención De Las organizaciones Sindicales De representatividad Nacional En el caso De De la Cetera Si bien En el Consejo Federal No tenemos No tenemos Este No tenemos voz Pero tenemos votos Entonces Bueno Este Vamos tomando También Posición Al respecto Perdón Invierto lo que dije Tenemos voz Pero no tenemos Tu voto Eso es lo que Quise decir De manera que En realidad Para nosotros Este Vamos haciendo Cada una De las observaciones Conforme Se va desarrollando Digo Las distintas Actividades Pedagógicas No nos olvidemos Que En el país No todo Es parecido Sino que Las situaciones Se han ido dando De manera Diferente Los gobiernos Se han ido ajustando De acuerdo A las decisiones Políticas En San Juan Se decidió vacunar Por ejemplo Este Donde todos Somos esenciales Pero hubo una Predación Se comenzó Con salud Se siguió Con seguridad Y después Con educación En otras provincias Este Se manejaron Con otros criterios El tema De la presencialidad En la provincia De San Juan Comenzó Con una presencialidad Cuidada Después Se continuó Con una presencialidad Cuidada Voluntaria Se vuelve A la presencialidad En algunas En algunas provincias No hubo Adelantamiento Del receso En San Juan Si lo hizo Porque las condiciones Sanitarias Si lo requerían Era necesario Bueno Y en las cuestiones Pedagógicas También Hubo Digo Una diversidad De definiciones En cada jurisdicción De acuerdo Al marco Epidemiológico Primero Y después A los avances Nosotros hemos tenido Trabajos A partir De De localizar Y buscar Los chicos Que se desvincularon De la escuela En el año 2020 En el año 2021 También se trabajó En el fortalecimiento Pedagógico Este Absolutamente Para todos No solo los que Lograron Alcanzar objetivos Sino también Aquellos que se desvincularon Donde acá intervino El Brasil Docentes Que trabajaron En la virtualidad En la presencialidad Creo que Lo más importante De todo esto Es poder Dentro del marco De una pandemia Poder avanzar Poder ir mejorando En favor De los chicos Como 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 necesidad Imperiosa Este Y Bueno Digo No se deja nada Al azar Y mucho menos Sin la intervención Digo De los gremios Que nos tienen Permanentemente En consideración Para nuestros aportes ¿No? Bueno Muy bien Malita De este modo Queríamos tener La palabra De Lucero Representante Del gremio Del sector Docente Porque bueno Se esperaba Esta reunión Habrá que esperar Entonces Hasta el próximo Martes Luis Sí Bueno No escucho No escucho Muy bien Pero La expectativa La tenemos Para el día martes Siempre somos Optimistas Este Pero también Tiene que ver Digo Con la respuesta Del gobierno Cuando yo comencé Diciendo Que este año Hemos tenido Muchas Muchas paritarias Lo destaco Porque no Todas las provincias Lo pueden hacer Y eso es importante Porque no hay temor A los trabajadores Sin poder discutir Con los trabajadores En una En una mesa Sobre todo Con el objetivo De seguir ampliando Derechos Para ellos Eso es muy bueno Haber logrado La titularización De más de 5.000 Docentes En el nivel Secundario En todas Sus modalidades En el nivel Superior La titularización De docentes Profesionales En los gabinetes Técnicos Interdisciplinarios La titularización De docentes Con docencias Pasivas La reserva De derechos A aquellos Docentes Suplentes Que por décadas Se vienen Desempeñando Bajo una situación Que amerita Un reconocimiento Por casos Excepcionales Haber trabajado Dentro del calendario Escolar Hacer los aportes En lo pedagógico En este proceso De enseñanza Aprendizaje Atravesado Por una pandemia Nos parece Muy importante Y que Tengamos Una nueva Instancia De recomposición Salarial Y que seguramente Con una Cláusula De revisión Para el mes De noviembre Nos parece Significativo Y muy importante Bien Muchas gracias Luis por su tiempo Que tenga buen día Ha sido un gusto Que anden muy bien Bien Muchas gracias Por el espacio Hasta luego Allí escuchamos Entonces la palabra De Luis Lucero Secretario General De UDAP En la provincia El día martes Se vuelven a reunir Entonces Con el sector De Hacienda Y el Ministerio De Educación Para analizar Paritarias nuevamente Destacar que